Puu Que ole wey no sabes quien soy No, no se quien seas Puu Yo digo soy Z pendejo Y yo soy J Estupida Oye como esta la crisis Esta de la chingada El chico raro fue a saltar un banco Digo chingue su madre Puedes saltar un puto banco Se acercó al banco Se abrieron las puertas eléctricas Digo buenas, buenas tardes Esto es un azar Nadie lo peló Hasta las viajeras Dijeron entre ellas No le hagas caso Dijo bueno que era un caraco Chingada cola Pero son tan cosas paradas Esto es un azar Arriba las manos Quiero todo el dinero Si me aprieto el gatillo Nadie lo peló Dice conste Miau Y me solta el ca Si lo entendieron mija Es que no hay gente que no entiende los chistes O no Cuando llega a su casa y se está riendo Cuando está apagada la luz El chico raro El chico raro se nos fue porque no lo pelaron en el banco Se fue agarrando la panza de pinche coraje Y a veces cuando haces coraje pinche vida Y se te infreman pinches toda la cara Un mamalón Y va así caminando Por la avenida de los leones Y va pero bien Y va esperando el bus Le hace la parada al camión Se sube y le dice el chofer chofer El cobre ese dos Dice el chofer ha chingado Si nomas es uno Dice no es que traiga un dolor Que es pasajero Y me solta el ca Ya Vamos en el carro No seas amor Se subió al camión hasta atrás Se acuerde su celular Dijo donde estas wey Porque vienen a mi Dice donde estas mija Ahorita te veo Órale pues nos vemos en las favelas Ven para el hogar Llegó en una favelilla Esas de las de Colombia O sea que chingado Se meto ahí Estaba ahí en su cuarto Peinando Se enfrente del espejo En eso paso el papá Un tipo acá Balconero Mamado Acá tipo cubano Recién bañado Dijo el papá Ay chingado que estas haciendo Me dijo Ay papá quiero contestarte una cosa Que cosa cabrón no me asuste Pues que eso dije Uh Y porque no sacas al hombre que tienes adentro Joaquin San Que te voy a decir Vamos Vamos Ya no va a quitar eso Porque luego piensan que si soy Si siento Uh Uh Y ese chico se fue a la playa con su amiguis Se fueron a Tampico No chica es un famoso Tampico Se van a dar a salir Te dijeron Pero que está al lado Se fueron a la playa de allá Tampico Acaban en la orillita del mar Con su parejo y su tanquita Y un wey empezó a bailar así Y el chico Elegió Otro vez hace que te acabe Si no me grines me tengo Por eso no tengo miedo Dijo Y una vez más le voy a meter armas Chiquen su madre Se desarruchó el paredo Lo aventó, se metió al mar El agua le empezó a llegar a aquelas rodillas Y se estaba vendando agua y empezó así Caminó tres pasos más Y el agua le llegó al cuello Y empezó a meterse agua Iba caminando más No se cayó en un hoyo Porque hay hoyos en el mar ¿Quién dijo que no? Sí hay hoyos en el Kichimán Se cayó en un hoyo y el agua le empezó a tapar la boca Y se empezó a trajantar así Y la que está por ahí dice ¿Qué te pasó? Y dice una tabla wey Una tabla Y empiezan a trajantar así wey Se salieron del mar Entraron al baño Estaba un animador tipo cubano Como los que están por aquí Estaba en el baño el cubanillo Entra el chico y dijo Le dice el cubano ¿Qué? No lo conocen Y se nota mucho gusto Con las amigas Vamos a decir Le estamos a tu show Un aplauso Aplausos 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 Aplausos